Adoré. Chaos. Esperaba los resultados de las pruebas. Estamos ocupados. Estamos bebiendo. Parece increíble. Uf. No veo algo así de lindo desde hace diez años. Yo pude hacérselo. ¿Y no lo hiciste? Tú eres quien debería estar encerrado. Respóndeme. He intentado resolverlo. ¿Por qué alguien... ...sendenciado a morir... ...intenta quitarse la vida? Sé que bebiste ese líquido de copiador. No es visualmente dramático como cortarte las muñecas... ...con una navaja casera. Pero funciona. Solo se me ocurrió hacerlo. Ellos me decían cuándo comer... ...cuándo dormir... ...cuándo caminar... ...cuándo hablar... ...todo. ...así que tomé el control de la situación. Y cuando muriera... ...se pensaría que intenté hacer algo. ¿Y ese pensamiento se te ocurrió de pronto? ¿Solo así? Sí, ya te dije. Veintitrés horas. No, no, no. Hay buenas noticias. El líquido de copiador que bebiste... ...contiene como... ...noventa por ciento de metanol. El cual es muy venenoso... ...y tomaste lo suficiente para morir. La mala noticia es... ...que el alcohol que acabas de beber... ...contiene demasiado etanol... ...y aglutinará poco a poco... ...ese feo ácido fórmico por todo tu cuerpo. Y... ...lo vas a orinar. Así de fácil. Vaya, estás ebrio. Sí, lo estoy. Y... ...también salvé tu vida. Al menos por ahora. ¡Buenos días! ¿Dolor de cabeza? No, es que tienes una voz muy irritante. Siempre fuiste muy débil. ¿Por qué me estás hablando? ¿Que quiera causarte dolor no es suficiente? El paciente ya está bien. ¿Irá a prisión? Sí, por supuesto.